Nosotros no aceptábamos el tema de encuestas, porque nosotros otras teníamos las encuestas. O sea, decíamos, si hay alguna encuesta para hacer de su parte, para que vean cómo estábamos posicionados. ¿Pero por qué no es encuesta, Gabriel? ¿Por qué no les gustaba la manera? Al tener nosotros los números, creíamos que si ellos hacían así, la hagamos en forma conjunta, van a hacer los mismos números. Entonces dijimos, hagan una encuesta ustedes y vean, a ver si comparamos los números. Bueno, tampoco fue aceptado de esa manera, hasta que tuvimos la posibilidad de hacer una reunión en nuestro comité, donde proponíamos ya una fecha límite a esta negociación, porque los tiempos estaban ya totalmente avanzados. Fuimos y propusimos que sea el 2 de abril. Viajamos a Córdoba, lo voy resumiendo porque si no es muy aburrido. Viajamos a Córdoba, en Córdoba nos dijeron que el 2 de abril no podía ser, porque no estaba llamado a elecciones en morteros. En Córdoba tenían también datos de las encuestas que teníamos nosotros. Me piden, por favor, que acépte lo de la encuesta en forma conjunta, ya que los números, y que no sea vinculante, ya que los números que tenía, si había un resultado totalmente distinto, no era aceptable. Esto hace a que, bueno, aceptáramos, desde el comité de la provincia de Córdoba, nombran una encuestadora, no es aceptada por el espacio de Valeria, y, bueno, quedó todo ahí en el aire esta situación. Algunas cuestiones también han ocurrido en el medio, pero, bueno, el tema es que ya no teníamos más tiempo para nada. Entonces nosotros solicitamos directamente de ir a interna, y tal es así que esa semana el intendente llama a elecciones, podemos fijar fecha de interna para el día 16, y el 22 ya tenemos que presentar lista, o sea, no teníamos más margen. No sé, hace muchos años que estoy en política, nunca se dio una cuestión de esa, no sé cómo se iba a definir si no teníamos tiempo para hacer la interna. Necesitamos hacer un ordenamiento de todas las áreas del municipio. Hay reclamos por ahí de los vecinos, uno estuvo recorriendo, caminando, por todo mortero, tuvimos en distintas instituciones, en distintas empresas, donde por ahí los reclamos que son, son cosas de ordenamiento solamente, como el tema de la recolección de residuos, en el momento que estaba muy seco todo, el del riego, el tema de reparación de calles, son cosas puntuales de funcionamiento de servicios. Estamos dispuestos a realizar un ordenamiento de cada una de las áreas como tiene que ser. A mí me tocó, en el momento que estuve en finanzas del municipio, ordenar eso, valorando lo que hicimos junto con cada una de la gente que está dentro del área de finanzas, todo lo que aportaron con su experiencia y su trabajo, lo pudimos hacer, lo ordenamos. No es imposible ordenar cada una de las otras áreas que hay reclamos por ahí de la gente.